¡Vamos arriba! ¡Esa mancita, nene! ¡Dónde están los hinchas, los recién casados! ¡Con las manos arriba, levanten la mano! ¡Levanten el abrazo! ¡Esa manito arriba, esa manito arriba! ¡Bienvenido a los Bucas del Perú! ¡Hoy con Alexandra y Erippina! ¡Felicidades! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡La más alegre! ¡Felicidades con esta buena pareja que el día de hoy! ¡Está pasando bien, Sere! ¡Esa manito arriba, esa manito arriba! ¡Dónde está la familia más alegre! ¡La familia más alegre con la mano arriba, el fondo! ¡Con las manos arriba, levanten el abrazo! ¡Levanten las manos arriba, levanten el abrazo! ¡Esa manito! ¡Dá! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Y Agrippina, en la mesa central! ¡Dónde la cordial vendría a toda la familia y los amigos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades, Alejandro! O acá chiquipansi Pasado jamás paico Y aquí chiquipansi ¿Dónde está la marchita más alere? La familia más alere, dice A ver, cantamos Vengo a soltearito ¿Cómo? Vengo a soltearito Si estuviera casado Estuviera llorando Si viniera casado Estuviera sufriendo ¿Dónde está la marchita más alere? La familia más alere Y saltando, saltando Saltando, saltando Saltando soltero Con las manos arriba Con los brazos arriba Con las manos arriba Con los brazos arriba La ligia es Alejandro La gritina ¿Y dónde está la mujer más alere? ¿Dónde está la soltera? Las chicas, chicas solteras ¿Dónde está la soltera? Las chicas, chicas solteras Me gusta que bailen Que no se que no vinen ¡Vamos, chicas! Las chicas ¿Cuántas personas que ¡Lo has hecho! De los cabלי que we acontecendo ¡Les! Las chicas, chicas solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanten la mano, levanten la oración Levanten la mano, levanten la oración Las chicas, chicas solteras, las chicas, chicas bonitas Las chicas, chicas solteras, las chicas, chicas bonitas La familia Mazzanere, luego la familia Payet La familia Payet, una raza para esa Mazzanere Y una salusa con la cereza Esa mujer es solteras Oye dice Y los sentenete y yo pasaba Por la venenita de tu puerta Y cuando tú apareciste, ella es la cautivadora Un baile a pila de paz, un rango a pala de paz La cautivadora, la cautivadora Una y otra vez Vamos a cantar a la mujer y los barones Y no sentenete y yo pasaba Por la venenita de tu puerta Y cuando tú apareciste, ella es la cautivadora Ahora estoy logrando, ahora estoy sufriendo Por cautivadora, por cautivadora ¿Dónde está la familia Mazzanere? Levanten la mano arriba Salgando, salgando Salgando, salgando, salgando Salgando, salgando Salgando mujeres Con las manos arriba Con los brazos arriba La familia Colque La familia Payet Llegó la gente de Lima ¿Dónde está la gente que se vino de Lima? Ay, tómate tu cerveza Tómate tu celita ¿Y dónde está la mancha de J? Donáis ¡Eso! Salón de Orelas La Ococera Tómate tu cerveza Tómate tu celita A la boca del barú ¡Ay, qué rico! Dice Todo el mundo me dice Me aconseja A que ir a florear esta marchita Pero poco me importa Y me aferro más a ella Con la ira fina y vas Con la guatana y vas Por cautivadora Por cautivadora Una y otra vez ¡Vamos a la barça más a ella! Dice Todo el mundo me dice Me aconseja A que ir a florear esta marchita Pero poco me importa Y me aferro más a ella Con la ira fina y vas Con la marcarla y vas Por cautivadora Por cautivadora Esa cervecita arriba Con este grupo marcelero Levanten la cerveza arriba al fondo La familia Surco ¿Dónde está la marcha? El bloque de la familia Surco Ramos Con la cervecita arriba La tela, la tela, la tela La tela, la tela, la oliva La telma, la tela, la tela La vaso, la soci ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde están las mujeres? La chica, chica soltera La chica, chica bonita ¡Vamos arriba, Samanzas, bebé! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están los recién casados? ¿Dónde están Alessandro y Agrippina? ¡Felicidades! ¿Dónde están los hinchas, los recién casados? ¿Dónde están las manzas más alegres? Y todos saltan, saltan, saltan sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Con los Bucas del Perú! Gracias, Raulito ¡Ay, qué rico! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Esa mano arriba ¡Eso abrazo arriba! Llegó la gente de Julianga La gente de Cede, Molleto Llegó la gente de Erequiva ¡Dile! Vamos a ver, a ver 2.500 suspiros Para todas las solteras que deben 2.500 suspiros ¡Felicidades! 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 ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Esto dice Bucas del Perú! ¡Ya! ¡Dale con la cerecita! ¡Felicidades! 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 Hombres y mujeres, vamos a cantar esta noche con los bufos. Llegaron los solteros. Y tú metas los solteros, tú metas los manchazos. Tú metas los solteros, tú metas los manchazos. Tomando cerveza, tomando chelito. Vamos, dile. A mi corazón le atendez, con mi quinta y con sus vinos. A mi corazón le atendez, con mi quinta y con sus vinos. Si alguna vez las pagamos, demuéstrame tus papeles. Si alguna vez las pagamos, demuéstrame tus residuos. La familia Rodríguez. Dónde te alabanza la familia Rodríguez, desde Poyito. Y la gente de Juliaca, la familia Flores. Gracias, amor y cariño. ¿Dónde está el grupo más alegre? El grupo más alegre de todo el mundo. Levante la mano arriba. Levante la brazo arriba. Levante la mano arriba. Y las mujeres. Cintura, chica, cintura. Cintura, mami, cintura. Cintura, chica, cintura. Cintura, mami, cintura. Esa cintura, esa cadera, esa cintura. Ay, qué rico. Esa cintura, esa cadera. Suavecito. Ay, qué rico. Buenas, bucas al barú. Tomando cerveza, tomando acento. Tomando cerveza. Amantes, somos amantes. Tan solo fuimos amantes. Amantes, somos amantes. Tan solo somos amantes. Tú eres casada, chulita. Yo soy soltero, petena. Tiene tus hijos, chinita. Yo soy soltero, petena. La familia Surco. Toma el bloque de la familia Surco. Levante la cerveza arriba. Y tú metas tu cerveza. Tú metas tu celita. La familia Ramos. Todo el mundo saltando. Saltando, todo saltando. Saltando, todo saltando. Saltando, todo saltando. Esa manito arriba. Las manos, manos arriba. Las manos, manos arriba. Las manos, manos arriba. Los brazos, brazos arriba. Esa cintura, esa cadera. Esa cintura. Ay, qué rico. Esa cintura, esa cadera. Esa cintura. Son las pucas, ay que rico Vamos ahí, tomándose, tomándose vida Que rico Acasa pa' que me quieras, te puse puñal al pecho Acasa pa' que me ames, te puse puñal al pecho Que te costaba decirme, solito ya estoy puñal al pecho Que te costaba decirme, solito ya estoy puñal al pecho Llegó la marcha de Cuyo Cuyo ¿Dónde está la gente Cuyo Cuyo? La familia Colgue, la familia Calcina, la familia Pallé Cuyo 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 Giro en la mano arriba a todo el mundo Levante la mano arriba, levante el abrazo arriba Levante la mano arriba y la mujer es Vueltita, chica, vueltita Vueltita, mami, vueltita Vueltita, chica, vueltita Vueltita, mami, vueltita Esa cintura, esa cadera, esa cintura Ay, qué rico La familia más alegre, la familia más alegre ¿Y dónde está el bloque más alegre? El bloque de la familia Saltando, saltando Tomando cerveza, tomando ché Tomando cerveza Vamos a buscar el Perú Ahora, le toca el turno a las chicas solteras ¿Dónde estarán las mujeres solteras? Que tienen un cuerpo de sirena Uy, uy, uy O sea que me encantan O sea, para todas las sirenas ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las solteras? La chica, chica soltera ¿Y dónde están las solteras? La chica, chica soltera Cintura, cintura Cintura, chica, cintura Cintura, chica, cintura Cintura, chica, cintura Para abajo, para abajo Pasa abajo, pasa abajo Así, así, así me gusta a mí Así, así, así te voy a dar Con los bucas del Perú ¡Ya! ¡Lleva la cereza! ¡Saltando, saltando! ¡Para las mujeres solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las chinitas! ¡Fuerza, fuerza! ¡Alezando y a Grifina! ¡Para la manchita manchera! ¡No le subas a la primera guitarra, por favor! ¡No, no, no! ¡Sola a vos! ¡Está cervecita arriba! ¿Y dónde está la cerveza? ¡Dónde están las cerritas! ¡Ay, qué rico! ¡Las manías surco Ramos! ¡No meten bloques las manías surco Ramos! ¡Esa cerveza arriba, dice! ¡Alecita! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! ¡Sirena en la encantadora, sirena! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! Sirena en la encantadora, sirena! Tu mamá se está sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena Tu mamá se está sabiendo, sirena La vida que voy pasando, sirena Esa mano arriba ¿Dónde están las mujeres bonitas? Las chicas solteras Quiero ver las manitas arriba Levanta esos bracitos arriba todo el mundo La mano, mano hacia arriba Todos los brazos, brazos arriba Todas las manos, mano hacia arriba Todos los brazos, brazos arriba Toma, baila, qué rico Felicidades, Alejandro Felicidades, Agrippina Los flamantes de pozos con su cerveza arriba ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu chelita? Me gusta ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chelita? Todo el mundo está bajando, bailando cosas Por esta calle derecha, sirena Dicen que juran matarme, sirena Por esta calle derecha, sirena Dicen que quieren matarme, sirena Están solteras Ay, no me maten jurando, sirena Ahorita mismo ya me voy con mi amor Ay, no me maten jurando, sirena Mañana mismo ya me voy con mi amor Esa cervecita arriba La gente cuyo 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 Ya veo lo que no se alegre ¿Dónde está la gente cuyo cuyo? La gente sandia Esa cerveza arriba todo el mundo A ver, a ver, a ver Y ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chelita? Me gusta ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu chelita? Toma Mira Qué rico Eso Arriba la manza más alegre La familia más alegre Con las manos arriba Las mujeres Con los brazos arriba Las solteras Con las manos arriba Qué rico Con la cerveza arriba Todo el mundo tomando, bailando, gozando Qué rico ¡Ale! Por esa calle tiene chance, sirena Dicen que quieren matarme, sirena Por esa calle tiene chance, sirena Dicen que quieren matarme, sirena Ay, no me maten curando, sirena Vaya la mismo, ya me voy con mi amor Ay, no me maten curando, sirena Ahorita mismo, ya me voy con mi amor Gracias, mi estudiado, Roglito Fernández Llegó la gente de Arequipa La familia Flores La familia Rodríguez Desde Arequipa Mollendo Esa cerveza arriba Y tómeta tu cereza ¿Dónde? Tómeta tu cereza ¿Dónde? Tómeta tu cereza Tómeta tu cereza Gracias, por que viva Llegó la marcha de Lima ¿Dónde está el bloque de Lima? El bloque de Lima ¡Ay! La familia Pallé Una abraza para la familia Pongue Peña Desde Lima, Perú ¡Claro, hombre, gente! ¡Clara! Todo el mundo tomando, bailando, gozando ¡Qué rico, sabroso! ¡Esa manito arriba! ¡Levanta el abrazo! A ver las mujeres solteras Con las manos arriba ¡Levanta el abrazo! ¡Levanta la mano! ¡Bévene así! ¡Báinalo así! Con este hermoso carnavalito Hemos entregado El saludo correspondiente Para nuestros Flamantes esposos Los recién casados Alexandro y Agripina Que Dios me lo bendiga Espero que lo estén pasando Bien chévere Al lado de toda la familia Al lado de todos sus amigos De igual manera También queremos agradecer La presencia de sus padrinos Por ahí debe estar El señor Melanio Yucra De igual manera También la señora Gaby Castillo Una abraza especial para ella Y para el padrino Melanio Yucra De igual manera También el saludo Va para el padrino Cirilo Tola La señora Paola Ramos Gracias por el cariño Gracias por su presencia También está presente Con nosotros Los padrinos O Alberto Mena La señora Inocencia Y Anapa Una abraza especial Para esa mancha alegre Pero queremos conocer ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está el padrino Más alegre? El padrino Melanio Yucra A ver ¿Por dónde está La mancha alegre De la familia Yucra? Los hinchas Del padrino Melanio Y la madrina Liliana Castillo Eso A ver Una fanfarria Para los padrinos Melanio Yucra Y la madrina Liliana Castillo Eso Ahí está la mancha alegre De igual manera También queremos Entregar el saludo Correspondiente Y queremos conocer A la mancha Del padrino Cirilo Tola La señora Madrina Paola Ramos ¿Dónde está esa mancha alegre? La familia Tola Morales La familia Ramos Barrio Nuevo Una fanfarria Para el padrino Cirilo Tola Y la madrina Paola Ramos Los padrinos De torta Si no me equivoco ¿Dónde estará El señor Gualberto Mena La señora Inocencia Y Anapa Un abrazo especial Para ellos A ver ¿Dónde está la hinchada Del padrino Gualberto Mena Y la madrina La señora Inocencia Y Anapa Levante la mano ¿Dónde está esa mancha alegre? Por este lado Aquí está la mancha De solteras A ver Una fanfaria Para el padrino Gualberto Mena Y la madrina Y la madrina Inocencia Y Anapa ¿Dónde está la hinchada De los recién casados? ¿Dónde está la gente Que vino por Alessandro Y Agrippina Levante la mano ¿Hay cariño? ¿No hay cariño? Tres ramos Los recién casados Iji 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 Que viva Y que beban Los recién casados Que Dios me lo bendiga Y por eso Continúa la alegría musical Porque en el escenario Siguen Los Pucas Del Perú Adelante 100% Original Desacerbas arriba En el cino Pedido y aclamado En todo el Perú La canción reclamada Con todo cariño Para Para Alessandro Y Agrippina Agrippina Los recién casados Que sean muy felices Y que coman un sacerdice Y que Dios los bendiga Para siempre ¡Adiós! Llegó El poeta que expresa Sentimientos a la internacional Aguante el olvido Aguante el olvido Para olvidarme de tu mal amor Las mujeres Tus falsas promesas De gratitud Toma las solteras Todas tus mentiras Van su querer Todos tus engaños Van su amor Levanta la cerveza ¡Salud! Llorarás Sufrirás Quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Aguante el olvido Porque tú me engañas ¡Salud! Para Willy Aguante el olvido ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a la cereza Todas tus mentiras Todas tus mentiras Van su querer Todos tus engaños Van su amor ¡Salud! 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 ¿Dónde está la familia Cuando pase el tiempo Te olvidaré A ver En tierras lejanas Te olvidaré ¡Salud! Para las solteras Cuando sea tarde Te arrepentirás ¡Salud! Sufrirás Tú hablarás Llorando Por este querer Bailarás Sufrirlo Por este amor ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba! ¡Llorarás! ¡Chiquitos bonitos! Y pagarás La familia Surco ¿Dónde está la marcha La familia Surco? A ver Levante la celita Levante la celita Es la familia Más chalera A ver Por este lado Arriba las cervezas Arriba la celita Levante la celita Levante su vaso Cuando pase el tiempo Te olvidaré ¡Salud! En tierras lejanas Te olvidaré ¡Salud chicos! Cuando sea tarde Te arrepentirás ¡Llorarás! ¡Suscrirás! Tú hablarás Llorando Por este querer Al nada Subiendo Por este amor La familia La familia Bogori Gracias Por el cariño A ver Un poquito más claro Más claro Es que cuando hay cerveza Se escucha mejor ¡Llorarás! 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 Las despedidas son muy tristes Solo me quedaré triste y llorando Tomando, sufriendo Con mi solida, esa es mi tristeza La marcha pasarebre cantando dice Solo me quedaré triste y sufriendo Tomando las sedes Con mi solida, esa es mi tristeza ¿Y dónde está la marcha, Mazalere? ¡Levanta la cerecita, señores! ¡La familia Mazalere! ¡Salud por ese cariño, la familia Fogori! ¡Una lazo para ustedes! ¡Salud, Alessandro! ¡La familia! ¡Señora Aripina! ¡La marcha los recitosados! ¡Fabina, Zurdo, Ramos! ¡Sancherita, él! ¡Con la chera se ríe! ¡La chera se ríe! ¡La chera se ría! ¡Salud a mujeres mañaneras! ¡Una y otra vez! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a tocar! ¡No me digas adiós, amorcito mío De las despedidas son muy tristes ¡La chera se ríe! ¡Sancherita, bonita! ¡Solo me quedaré triste y sufriendo! ¡Tomando, llorando! ¡Con mi solidad! ¡Esa es mi tristeza! ¡El grupo Mazalere dice! ¡Solo me quedaré triste y llorando! ¡Tomando la cerveza! ¡Tomando la chanita! ¡Con mi solidad! ¡Esa es mi tristeza! ¡Arriba la cerveza, salud! ¡Y dónde está el bloque Mazalere! ¡La gente Cuyo Cuyo! ¡Pónde está la marcha el Cuyo Cuyo! ¡Una raza especial! ¡Para nuestros grandes amigos que vienen desde la capital de Iba, Perú! ¡La familia Corte, Peña, la familia Pallé! ¡Gracias para ese cariño! ¡Salud a salud a salud a! ¡El bloque de las solteras! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Levanten las salitas al fondo las mujeres! ¡Una y otra vez! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a tomar! ¡Vete, vete nomás! ¡Si nunca regreses! ¡De tu presencia daña mi corazón! ¡Falsa traicionera! ¡Falsa traicionera! ¡Tú eres muy voluble! ¡Dices que me quieres! ¡Todo es mentira! ¡Vamos a cantar las solteras! ¡Falsa traicionera! ¡Eres muy voluble! ¡Finges cariño! ¡Todo es mentira! ¡Levanta las ceracitas todo el mundo! ¡Falur! 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 Levanten la mano, levante el brazo ¿Dónde está la marcha, mazalere? ¿Dónde está la gente, mazalere? ¿Dónde está la marcha, mazalere? Vamos a tomar la cerveza Toma, toma, toman de tu cerveza Toma, toma, toman de tu cerveza Llegaron las mujeres solteras, ese zapateo Zapateo, zapateo, zapateo a la saldera Zapateo, zapateo, zapateo a las mujeres Esa cintura, esa cadera, esa cintura Mueve, esa cintura, esa cadera, esa cintura Unita más, unita más, unita más Unita más, unita más, unita más Pa' decirle atrás Camino de dos Dale, dale, dale Seguramente que ya no puedes Ya no jalas Dale, chirito Esa cintura, esa cadera, esa cintura Mueve, esa cintura, esa cadera Suagacito Ay, qué rico se mueve la familia La familia Y un gran por este lado La familia de Padrino Qué manera de bailar Qué manera de disfrutar Compartir y celebrar lo grande El día tan importante Para los recién casaditos Cien por ciento Alessandro y Agrippina Feliz Díades, espero que lo esté pasando bien Che, al lado de toda la familia ¿Dónde están los hinchas de Alessandro? Levanten la mano ¿Dónde está la hinchada de Alessandro? La familia Colque La familia Cancina La familia Payé Eso, salud Con la rica cerecita Salud, señores La mancha de Agrippina ¿Dónde está la manchita de Agrippina? Por supuesto que sí La familia Surco La familia Contreras La familia Ramos Ay, ay, ay Un abrazo especial Para toda esa linda familia Todo está bien chévere Bien alegre esta noche Porque los pocas del Perú Están entregando las mejores canciones Los mejores éxitos Para nuestro público alegre Y en especial para nuestros recién casados Alessandro y Agrippina Todo está bacán Todo está chévere Solo que hay un pequeño problema Hay un pequeño detalle aquí en el escenario Que preocupa a los muchachos Los pocas del Perú No hay la cerveza Y es una preocupación Allá el señor está buscando la cerveza No sé, Ricardo Está llamando la cerveza por el teléfono El señor Kevin Angulo Está buscando la cerveza Hasta por el Por el WhatsApp Por si acaso Y hablando del cariño Ya llegó la chelita Llegó la familia más alegre de la noche Gracias mamita Gracias Siempre hay gente bondadosa Que se acuerde de los pocas del Perú Muchas gracias por el cariño Nada más y caeros El espectáculo debe continuar Y en el escenario Continúan los muchachos Los pocas del Perú Y aquí está Otro Otro tremendo éxito Hablando de amigos Llegó la gente de Lima Claro, la gente de Cuyo Cuyo La gente de Sandia Claro, esa gente de Chere Cuántos recuerdos Imborrables con los pocas del Perú Con los amigos de Punaeño Claro Ay, ay, ay Recuerdos imborrables Viene Viene Otro tremendo éxito musical Para compartir Con Don Amán Chalere Con los amigos de Lima Y de todo el Perú entero Aquí hay amigos de Lima Hay amigos del Cusco Hay amigos de Puno También presentes Compartiendo y celebrando A los grandes Esta bonita boda De nuestros queridos amigos Alexandro Y Agripina Felicidades Un araso Que Dios me lo bendiga Espero que lo esté pasando Bien chévere Esta barrandita musical Sencillamente Con cariño Dice Pero ¿Quién en el vaso? ¿Quién me dijo salud? Que me pase la botella Que me pase la cerveza Vamos a tomar Pucas del Perú Versión exclusiva El encino De conquista corazones En este 2023 Y la mancha más alegre Levante la mano arriba Levante los brazos arriba Levante la mano hacia arriba Levante el brazo hacia arriba Tómenla la soltera Tómenla la chelera Tómenla la soltera Tómenla la chelera Que canten, que tomen Dice Borracho, borrachito Me dicen por ahí Cervecero conocido Me llama bien ¡Cantamos! Así me borrachito Así me quieras tú Así me borrachito Te canto esta canción Y todo el mundo ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Pregate las solteras al fondo ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza Que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud Pásame la botella Por ella La familia más alegre Con la mano por arriba Todo el mundo Levante las manos arriba Levante las brazos arriba Levante las manos arriba ¿Dónde está la chica soltera? Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Esa cerita, esa cerita ¡Anda, dile! Borracho, borrachito Me dicen por ahí Cervecero conocido Me llaman el Juliasta Me llaman el Severito Así me borrachito Así me borrachito Así me quieras tú Así me borrachito Me cantó esta canción ¿Y todo el mundo? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud Pásame la botella Que hace rato quiero tomar Vamos a tomar la cerveza ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Vamos a tomar la botella Que hace rato quiero tomar La familia Surgo Salud con la cereza Alessandro La familia Ramos ¿Y a dónde está la marcha, marcelera? ¡Olé! ¿Y a dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la chelita? Pásame tu cerveza Pásame tu chelita Pásame tu cerveza Pásame tu chelita A tomar, señores Borracho, borrachito Me dicen por ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Me llaman en Juliaca ¡Vamos! 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 Así bien borrachito Así me quieres tú Así bien borrachito Te canto esta canción ¡La mujer es! ¡Vamos! ¿Quién me dijo salud? ¡Salud! Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡La bachara soltera! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Que hace rato quiero tomar ¡Esa cervecita de todo el mundo! Un vasito de cerveza Para mi lado Por ti Ya me encuentro por ranchito Trátame con más sabor ¡Ay, qué rico! Ya me encuentro en la cantina Acompáñame a mí Dos, tres, cantas Sírvete por favor ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chelita? En la mesa central Felicidades Alessandro Y Agrippina Un vasito de cerveza Para mi lado Por ti Ya me encuentro por ranchito Trátame con más amor ¡Ay, qué rico! Llame en la cantina Acompáñame a comprar Dos, tres, cajas Sírvete por favor Y las chelas arriba Todo el mundo Cervezas arriba Todo el mundo Las chelas arriba Todo el mundo Cervezas arriba Todo el mundo ¿Dónde está la mujer Más soleres? ¿Y dónde está la soltera? La chica, chica, soltera ¿Dónde está la soltera? La chica, chica, soltera Llegaron las mujeres solteras A ver, a ver, a ver, a solteras Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Vuelta, mami, vueltita Vuelta, chica, vueltita Y los varones solteros ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los manchas solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los manchas solteros? ¡La familia va a salir! Sabateadito, sabateadito Sabateadito, sabateadito ¡Ay, qué rico! Charly Escobar ¡Qué patrón del sonido! ¡Ya llegó Charly! ¡Oh! ¿Dónde han visto? ¡Hay pata Charly Escobar! ¡Miren que la cereza lo está esperando! Suavecito, suavecito Esa cintura la soltera Esa cadera la mujer Esa cintura la soltera A ver, cómo bailan las mujeres, Julián Cintura, chica, cintura Cintura, mamí, cintura Cintura, chica, cintura Cintura, mamí, cintura ¿Y cómo bailan? Agressando y agritinan Sabateadito, César Sabateadito, César Sabateadito, César Sabateadito, César ¡A ver, duro, bailando! ¡Esa cintura mueve! ¡Esa cadera mueve! ¡Esa cintura mueve! ¡Esa cadera mueve! ¡La familia va a salir! ¡Levátenla, manos arriba! ¡Levátenla, manos arriba! ¡Levátenla, manos arriba! ¡Levátenla, manos arriba! ¡La familia va a salir a los dos! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡La familia golpe! ¡Salud, sabrá cereza! ¡La familia pa' allí! ¡El patagrante, el sonido Raúl Ferrantes! ¡Y el patrón Charlie Escobar! ¡La dubla perfecta para hacer el sonido esta noche! ¡Con los amigos de la gente segre! ¡La gente alegre de Juliaga! ¡Ya! ¡Báilalo, gózalo, gómalo, súmalo! ¡La cerveza por si acaso! ¡Gracias, mi estimado Charlie Escobar! ¡Y el inconfundible Raúl Fernández, el grande del sonido! ¡Una góla perfecta, justo como para el deleite de nuestro público alegre! ¡Solo especial por este lado para André Gonzalo y para Gladys Zapana! ¡Salud con la rica zaracita de Zamancha Alegre! ¡Gracias por el cariño! ¡Bueno, por ahí al fondo! ¡Están felices y contentos la gente que se vino desde la capital Lima, Perú! ¡La familia Colque, la familia Payé, la familia Peña! ¡Una gracia especial para toda esa manchita alegre! ¡De igual manera también, nuestros grandes amigos, la gente Cuyo Cuyo! ¡Claro, la familia Calcina! ¡Claro, la familia Calcina! ¡La familia Colque, la familia Payé! ¡Gracias por el cariño, gracias por la cervecita! ¡Bueno, por este otro costado, están nuestros grandes y buenos amigos! ¡La familia Surco Contreras! ¡Dónde está esa manchalera! ¡Levanta la cervecita, pues levante la chalita! ¡La familia Surco Ramos! ¡Dónde está el bloque de la familia Surco Ramos! ¡Levanta la cerveza, Salud! ¡Una góla especial para toda esa linda familia que hoy nos honra con su presencia en esta bonita fiesta de los recién casaditos ¡Alexandro y Agrippina! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Espera que lo estén pasando bien chévere al lado de toda la familia! ¡Una vez más, tamas y caballeros! ¡Hay cariño, no hay cariño para los recién casaditos! ¡Todo el mundo! ¡Tres Ramos los recién casaditos! ¡Ijí! ¡Ijí! ¡Solo la gente de aquí, los de aquí, a ver qué pasó! A ver qué pasó con la familia de este lado. ¿Dónde está la familia Marcelo de la noche? ¡Levanta la cerveza por este lado, las mujeres más alegres! A ver, levanta la chelita pues, vamos a brindar, vamos a compartir y vamos a acelerar a los grandes esta bonita noche junto a nuestros recién casaditos, Alexandro y Agrippina que seguramente más adelante ya viene el escenario para poder compartir para poder zapatear junto a los pucas del Perú. Mientras tanto, vienen más canciones, más melodías musicales preparados especialmente para los recién casaditos y para toda su familia que hoy nos honra con su presencia. Mi estimado Carlitos El Dulce, el inconfundible José Ricardo Charcahuana ¡Viene! ¡Otro tremendo éxito para compartir, para bailar, para zapatear y para tomar la cereza! ¡Apellido de Empata! ¡La gente serie de Juliaca! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba, esa mano arriba! ¡Al estilo del centro del Perú! ¡Pero con la calidad musical de los pucas del Perú! ¡Dónde están los turanderos! ¡Arriba Juliaca! ¡Arriba Juliaca! ¡La familia más alegre! ¡La familia más alegre! ¡Al fondo! ¡Levanten la manito! ¡Levanten los bracitos, señores! ¡Para ustedes! ¡Son los pucas del Perú! ¡Cosa seria! ¡Vamos a cantar a las mujeres! ¡Oye! Decías que tú me querías Pero mentira Todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira Todo era falso ¡Arenda del Bodo! Decías que tú me querías ¡Arenda del Bodo! ¡Sumo! ¡Pero ¡Todo! Jurabas que tú me amabas Mentira Todo era falso ¡Pasateras! Decías quererme Con vaninas Con puras mentiras Y falsedades Besabas mis labios Y hasta ignorabas Mentira Todo era falso Decías quererme Con vaninas ¡Arenda del Bodo! ¡Arenda del Bodo! Besabas mis labios Y hasta ignorabas Mentira Todo era falso ¡Y falsedades! ¡Arenda del Bodo! Salud ¡Calabas que tú me amabas! ¡Salud! ¡Salud! Salud ¡Salud! Decías quererme ¡Salud! Cuando todo era mentira Una forcera encinita ¡Esa mano arriba! Juntas del Perú Los inconfundibles Inigualares Toda la vida ¡Señores! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Decía! ¡Cantamos! ¡A ver! Con puras mentiras y maldidades Esas más que es la mía Las bailarán Sentirá cuando era falsa ¡A ver las solteras! ¡Fuerza! ¡Jumbo! Con puras mentiras y maldidades Besarlas mis labios Las pañeras Mentira Todo era mal ¡Esa cervecita arriba! ¡La gente de Cuyo Cuyo! ¡Vámonos a la mancha de Cuyo Cuyo! ¡Gracias por el querido! ¡La gente de Sandia! ¡Llegó la familia Yungra! ¡La familia Castillo! ¡Arriba las patitas! ¡Arriba los bracitos! ¡Levanten la mano! ¡Levanten el abrazo! ¡Llegó la antigona! ¡Llegó la mancha de La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera ¡Ya está contratada! ¡Cancelada! ¡Cancelada! ¡Y bien pagada! ¡¿Cómo dice?! ¡Lo que está lleno a acompañar! ¡Cuando yo muera! ¡Ya está contratada! ¡Cancelada! ¡Y bien pagada! Esa mujer es como canta y dice No te preocupes mi amor Si a mí tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo ganas el papel Y públicamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente Esa cervecita río La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está quencenado Ya está bien pagado ¿Para qué vas a venir? Si nunca me has querido Nunca me has amado Al chiquito bonito ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las chelitas! ¡Salud Juliaca! ¡Salud Alessandro! ¡Señor Alipinas! ¡Felicidades! ¡Los amantes de trozos! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Una y otra vez! La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son bien contaditos Amigos de mi trabajo ¡Ahora sí, mujeres y sed! La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son bien contaditos Amigos y familiares Esa mujer es aldera cantando Dice No te preocupes mi amor Si a mí tú van No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel Hipócritamente Diciendo unos y otros Que me amaste Sinceramente Esa cerecita arriba ¡Salud! Ayer yo hablé Con el guayal del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tracos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Felicidades! Ayer yo hablé Con el guayal del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tracos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Cállate! ¡Cállate! Esa parte así Esa parte así De las solneras De las bandecitas De las mujeres ¡Salud! La familia Paller La familia Paller Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tracos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre tracos y canciones Hemos cerrado el compromiso Esa venta, es la venta, es la venta, es la venta Y una venta a las mujeres Salud, salvo y escolar Zapateadito Raúl Fernández Urria, 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 urria Raza Duradero Jodita a las mujeres salteras Saludos a Salud Salere ¡Vaya! ¿Qué tal melodía? ¿Qué tal éxitos inolvidables? Canciones dedicadas Exclusivamente para Alexandro y para Agustina Un abrazo especial para los recién casaditos Los flamantes esposos ahí en la mesa central Como siempre Con toda la familia, con todos los amigos, las amistades Cuanta gente meravillosa que recién está llegando ahí Con su regalo, con su cariño A ellos también la cordial bienvenida Y espero que lo estén pasando Bien chévere esta bonita noche ¡Salud! ¿Dónde está la familia del padrino? ¿Dónde está el padrino Melanio Yucra? La madrina Gaby Liliana Castillo ¡Ay, ay, ay! Esa manchita alegre ¡Salud con la rica sanacita! De igual manera también ¿Dónde estará la manchita del padrino Cirilo Tola? La madrina Paola Ramos ¡Salud al fondito! ¡Eso! Por este otro costado Grandes y buenos amigos Tomando y disfrutando de los Pucas del Perú En esta bonita noche De igual manera también El agradecimiento Y el saludo para los padrinos Para el señor Gualberto Mena Y la señora Inocencia Yanapa Un abrazo especial Ahí está con su rondita La gente de Cuyocuyo Claro, la gente de Sandia presente Esta bonita noche Bueno, me hice un saludo especial Para la mancha de La familia Surco Ramos ¿Dónde está esa mancha alegre Que no dice nada? ¿Dónde está la familia Surco? La familia Ramos Levante la mano Levante la cerveza Pues al fondo Por este otro costado Salud con esa chaleza Salud mamita Salud, salud, salud Eso Vamos a tomar Vamos a brindar Vamos a compartir A lo grande Este día maravilloso Para Alexandro Y para Agrippina Un abrazo especial Para ellos también Que seguramente Ya dentro de poco Se vienen al escenario Para poder compartir Y celebrar A lo grande El día de su boda Bueno Algo importante ¿Dónde está la gente Que se vino Desde la capital Lima, Perú? ¿Dónde está la familia Colque? La familia Payé La familia Cancino La gente chévere Los amigos de Cuyocuyo Gracias por el cariño Salud señores Mi estimado Ricardo Me dice que tiene saludos Muy importantes A ver Para todas las solteras Uy, uy Como siempre Ricardo ¿Cuándo cambiarás? Bueno Se va a empezar Para la mancha De las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? Hay o no Hay mujeres solteras Levante la mano Pues levante la mano Solteras mamitas Solteras No tienen que tener anillo a la mano Solteras Solteras no van a desabandonados Vamos Pucas del Perú Otra parrandita para tomar y bailar Con los Pucas del Perú La familia Monroy Ha llegado Ha llegado Por un mal paso que di Todo el mundo se admiró Como no me admiro yo Si otro sal se devolvió Por un mal paso que di Todo el mundo se admiró Como no me admiro yo Si otro sal se devolvió La soltera Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer En mi solito se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer En mi solito se acabará Salud a Zamasalere Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Un día terminará, finita ¿Dónde está la familia? Pasalere Levanten la manita arriba La manos arriba Todo La braza se arriba Todo La manos arriba Todo La braza se arriba ¿Dónde están las celeras? ¿Dónde están los celeros? ¿Dónde están las celeras? ¿Dónde están los cereceros? Vamos a cantar Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me las devuelvas Porque mañana Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me las devuelvas Porque mañana Esas mujeres Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer En mi solito se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de mi corazón La mala huella de tu querer La braza se arriba La braza se arriba Llévanos arriba La braza se arriba Queridos amigos, sírvame una copa, queremos arracharme, tenemos rey de pena Queridos amigos, sírvame una copa, queremos arracharme, tenemos rey de pena El remordimiento que llevo en la vida, es porque la pise cuando dice el alma El remordimiento que llevo en la vida, es porque la pise cuando dice el alma Amarga la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solito Amarga la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solito Por eso me encuentro, borracho y de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo Por eso me encuentro, borracho y de pena, cuanto más borracho, más y más me acuerdo Salud Marcela Queridos amigos, por favor Sírvame una cerveza Raúl Fernández Salud a Alessandro Salud a Kikita Y tócate la mancha marcelera Arriba Juliaca Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Quiero tomarte sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Quiero tomarte sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Salud Marcela Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Si tanto tienes, pues tanto vales, si nada tienes no vales nada Por eso me tomo un borracho Pues es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada En el escenario Los recién casados Alessandro Felicidades Felicidades Alessandro, Aripina Ahí está con nosotros el escenario Es el deseo de los putas del Perú Muchas felicidades Espero que lo esté pasando bien chéreo a todos, a toda la familia Pongan a los hinchas, los recién casados Levanten la cerveza Vamos a cantar todo el mundo Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Oiga señora, una cerveza y otra cerveza para mi amigo Quiero tomarte sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Quiero tomarte sentimiento, porque mi vida aquí se acaba Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Como dice Si tanto tienes pues tanto vale, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me mata, si nada tengo no vales nada Hace tiempo no vales nada Solo de eso es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada Solo de eso se ha conseguido Pero al fin en esta vida Lo que se hace aquí se pasa Esa es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada Esa es la pena que a mi me mata, si nada tienes no vales nada Y en el escenario como bailan los flamandos hermosos Zapateadito, sa-sa-sa, zapateadito, sa-sa-sa Zapateadito, sa-sa, zapateadito, que rico ¡Buenas chiquitas, muéguen! ¡Buenas chiquitas, vainas! ¡Buenas chiquitas, vainas! ¡Buenas chiquitas, muéguen! ¡Buenas chiquitas, muéguen! ¡Buenas chiquitas, muéguen! Gracias por el cariño y el vino de la cereza con los fugas del Perú Con Alessandro y Alessandro ¡Ese es zapateo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ese es vuelquecita! ¡Oh, qué vuelquecita! ¡Ay, qué rico! 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 Vamos a las solteras, a ver Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las solteras Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las solteras A ver Cinturita, caderita, cinturita Ay, qué rico Llegaron Llegó la mancha el madrido Esa cintura, esa cadera Esa cintura a las mujeres Esa cintura, esa cadera Esa cintura a las solteras Mueve, chiquita, mueve Mueve, chiquita, mueve Mueve, chiquita, mueve Mueve, chiquita, mueve Dale, dale, dale Pa' que le hagas en esa Dale, dale Alejandro y Argentina Los flamantes de Pozo Fuerte, vuerte, fuertecita Fuerte, vuerte, fuerte Fuerte, vuerte, fuerte Fuerte, vuerte, fuerte Unita más, unita más Unita más, unita más Alejandro y Agrippina Y sus padrismos Ay, ay, ay Las amigas Vales Apaqueaditos Cinturita, caderita Cinturita, caderita Ay, qué rico Muevecito Felicidades Felicidades Alessandro Y Agrippina Un abrazo especial Para los flamantes Esposos Con cariño Gracias de verdad Por confiar en los Pucas del Perú Ahora sí Viene la fotito Para el recuerdo Rápidamente Con nuestros recién casaditos A ver ¿Dónde están las cámaras La gente de Encanto Producciones La gente de Encanto Producciones Testigo eterno De todo lo que sucede La gente Que se vino Desde Molleto La familia Rodríguez La familia Flores Desde Molleto Han venido a saludar A los flamantes Esposos Ya, eh Con cariño Con cariño Así es Ya, y más adelante Más adelante, ya Vamos a volver A pasar este saludito Para la familia Flores La familia Rodríguez La gente Molleto Gracias por el cariño Ahora sí Vamos a bailar ¡Ey! Un poquito de cariño Para el doctor Genaro Sabani Gracias por el cariño Gracias, Pedro Genaro Saltando, saltando, saltando Cervecita estoy tomando La chapita voy botando Cervecita estoy tomando La chapita voy botando A sí mismo Voy botando Con las cholas mentirosas De mal sentimiento A sí mismo Voy botando La chapita voy botando De mal sentimiento Ahora vamos a invitar A los padrinos Al escenario ¿Dónde están los padrinos? A ver, vamos a invitar A los padrinos de Alessandro Y la señora Lipín A ver Al escenario Con suma urgencia Al señor Cirilo Hola La señora Paola Ramos Al padrino Alberto Mena La madrina Inocencia Yatapa El padrino Melanio Yumbra La madrina Liliana Castillo A todos ellos Bienvenidos Al escenario Por favor Esto va Para el recuerdo Gracias Alessandro Ya está llegando Los padrinos Toditos al escenario Señora Lipina Salud con la cerveza Creo que va a faltar Cerveza Para bailar Con los fugas Salud Salud Alessandro A Lipina Salud Esta es tu fiesta Vamos dice Andamete Y no vuelvas Mentirosa Mentirosa Traisonera Altamente Y no vuelvas Mentirosa Traisonera Por ser pobre Me desprecias Olvidando Mi cariño Mujer Traisonera Por ser pobre Me desprecias Olvidando Mi cariño Mujer Traisonera Arriba Salud Arriba A ver Al padrino O alberto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al padrino O alberto Al escenario La madrina Inocencia Yanapa Por favor Necesitamos Su presencia En el escenario ¿Dónde estarán Los padrinos? O alberto Nena Ramos La señora Inocencia Yanapa Saltando 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 Llegó la cerveza ¿Cuánto que esperabas? Esa mano arriba Llegó la manza a la familia Flores Guamani La gente Ollendo Arriba Juliaga Alessandro Agrippina Felicidades ¡Vamos Bucal Taruda Se va a salir ¡Gana! Todo el mundo Bainando Pasando Que ricos Abrazos Me gustan Los bucas ¡Ey! Naranjita Estoy comiendo Las pejitas Voy botando Naranjita Estoy comiendo Las pejitas Voy botando Así mismo Voy botando A las chinas Mentirosas De mal sentimiento Así mismo Voy botando A las cholas Mentirosas De mal sentimiento Esa manita Arriba ¡Dónde te bloque Más alere! ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ole! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Mujeres solteras! ¡Alevanten la mano al fondo! ¡Desde Cuyo Cuyo Llegaron las solteras! ¡En el escenario! ¡Alexandro y Agriptina! ¡Los amantes de pozos! ¡Con recién casaditos! ¡Felicidades! ¡Alexandro y Narazo! ¡Para señor Agriptina! ¡Salud mamá! ¡Salud! ¡Y tú me da la cerveza! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la gente de Cuyo Cuyo! ¿Dónde está la machina de Cuyo Cuyo? ¡La familia! ¡Alcina! ¡Fadira Norte! ¡La familia Peña de Gelima! ¡Toy bien! ¡Dice! ¡Anda, vete y no vuelvas! ¡Mentirosa, traicionera! ¡Anda, vete y ya no vuelvas! ¡Mentirosa, traicionera! Por ser pobre, me desprecias, olvidando mi cariño, mujer traicionera. Por ser pobre, me desprecias, olvidando mi cariño, mujer traicionera. ¡Gracias con la cereza arriba! Así sordita, así flaquita, así de querido, así celosa, así toxica, así de amar. ¡Vale la mujer ahí! Así celosa, así toxica, así de querido, así flaquita, y tabla sin ti, así de amar. Cintura, chica, 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 chica. Cintura, chica, cintura, cintura, chica, cintura, mami, cintura, cintura, chica, cintura Así se lo sabe, así toxica, así te he querido Así gordita, así flaquita, así te ama Así se lo sabe, así toxica, así te he amado ¡Así flaquita, y tan flacita, así te ama! ¡Han a las fonderes! ¡Sañora Mutina, felicidades! ¡Alexandro, felicidades con cariño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así, así, así la queremos Cintura, chica, cintura, cintura, mami, cintura, mami, cintura, mami, cintura, mami Saludos a Alejandro, felicidades Esta es tu fiesta, Alejandro, Agrippina Es su boda, es su boda Con cariño a los pucas Bailan los pasados, vuelven a chupar Que rico Felicidades, Alejandro, un arazo especial Señora Agrippina Felicidades, mamita linda Espero que lo estés pasando bien, chévere Al lado de toda la familia A ver, ¿dónde están los hinchas de los recién casados? Hay cariño, no hay cariño para Alessandro y para Agrippina A ver, ¿dónde está la hinchada de los recién casados? A ver, todo el mundo Queremos conocer el cariño verdadero de nuestro público A ver, ¡tres rapos los recién casados! A ver, un momentito Creo que han venido por la cerveza y la comida No sé, no quiero pensar mal Mira que Alessandro está en el escenario Está mirando de canto A ver, quiénes gritan, quiénes no Agrippina los está mirando Quienes toman, quiénes no A ver, ¡tres rapos los recién casados! ¡Iji! 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 Felicidades, un abrazo especial para Alessandro y para Agrippina Lo que tiene es su cervecita A ver, levante la cerveza Todo el mundo con su vaso Arriba, abajo, al centro y adentro Salud con los recién casaditos Y con toda la mancha alegre que nos acompaña Gracias por el cariño A ver, ¡hay cariño, no hay cariño! De parte de los pucas del Perú para los recién casaditos ¡Una fanfarria para los recién casados! ¡Felicidades! Que Dios me lo bendiga a los recién casaditos Que viva y que beban los recién casados En el día de su boda Y por eso, continúan los pucas del Perú Y aquí está una canción bien pedida y aclamada En todo el Perú entero Esta canción, dice, se llevó todo ¡En el escenario! ¡Los originales pucas del Perú! ¡Jongarino! ¡Para sus padrinos! ¡Para Melanio Yungra! ¡La seguida Liliana Castillo! ¡El padrino Rihilo Nola! ¡La padrina Paola Ramos! ¡Dicen! Cuando salía a trabajar La gente decía ¡Ay, amigo! Tu mujer me pone en los cuernos Tú no lo creías ¡Cuándo salía a trabajar! ¡Cuándo salía a trabajar! La gente decía ¡Oye, amigo! Tu mujer me pone en los cachos Tú no lo creías ¡Dile! Se llevan tus cosas ¿Qué cosas? Se llevan tu plata ¿Tu plata? ¿Y si un te ha dejado? ¡Y un borrazo! ¡Calato te ha dejado! ¡Yo te dije! Se llevan tus cosas Se llevan tu carro ¿Y si un te ha dejado? ¡Casi desnudo! ¡Calato te ha dejado! ¡Con todo respeto, amigo! Hoy quiero decirme la verdad ¡Vaya chisposo! ¡Tu mujer te engaña! ¡Tu mujer te haga la vuelta! ¡No sea chisposo, pico! ¿Y dónde está la mujer? ¿Y dónde está la saldera? ¿Dónde está la mujer? ¡Y una cerveza! ¡Ay, dice! Cuando salí a trabajar La gente decía ¡Oye, amigo! ¡Tu mujer te pone los ganchos! ¡Tú no lo creías! ¡No se le gustaba mucho! Cuando salí a trabajar La gente hablaba ¡Tu mujer se acuesta con otro! ¡Tú no lo creías! ¡Consalto! Se llevo tus cosas ¿Qué cosas? Se llevo tu plata ¿Tu plata? ¿Mi ciudad te ha dejado? ¡En la calle! ¡Calato te ha dejado! ¡Y borrazo! Se llevo tus cosas Se llevo tu carro ¿Mi ciudad te ha dejado? ¡Y calato te ha dejado! ¡El saborito arriba! ¡El saborito arriba! ¡Se llevo todo! ¡Avanza de Cuyo Cuyo! ¡Van a la gente Cuyo Cuyo! ¡La familia Cancina! ¡La familia Pasaguerra! ¡La familia Payé! ¡Van a la gente Cuyo 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 Cuyo! ¡Tú no lo creías! ¡No creías la mano! ¡Cuando salí a trabajar! ¡La gente hablaba! ¡Yo te dije! ¡Tu mujer se acuesta con otro! ¡Tú no lo creías! ¡A ver, a ver, a ver! Se llevo tus cosas ¿Qué cosas? Se llevo tu plata ¿Mi ciudad te ha dejado? ¡Desnudo! ¡Calato te ha dejado! ¡Encima mi borrazo! Se llevo tus cosas Se llevo tu ropa ¡Ni se te ha dejado! ¡Tudo! ¡Calato te ha dejado! ¡Desabanito arriba! ¡Pensarás que estoy llorando! ¡Tú dirás que estoy sufriendo! ¡Buena vida estoy pasando! ¡En cambio tú! ¡Chiquita, bonita, flaquita, hermosa, gordita, chiquita! ¡Tú estás sufriendo! ¡Toda flaca, toda fea, champaúma! ¡A ver, a ver, dime su cara cómo es! ¡Pensarás que estoy llorando! ¡Tú dirás que estoy perdido! ¡Buena vida estoy pasando! ¡En cambio tú! ¡Chiquita, bonita, flaquita, hermosa, gordita! ¡Tú estás sufriendo! ¡Toda flaca, toda fea! ¡Tambaúmba! ¡Tablaziqui! ¡Uy, esa samba! ¡Ay! ¡Esa ya no estaba parte! ¡Esa ya no era parte de la canción, compadre! ¡Y la mano para arriba a todo el mundo! ¡La mano arriba a todo el mundo! ¡Ganazos arriba a todo el mundo! ¡La mano arriba a todo el mundo! ¡Cómete a la familia, mazalere! ¡Levánte la mano! ¡Levántele a la sol! ¡La familia, ¿por qué? ¿Cuántas horas sí que hoy? ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Dale a las alberas! ¡Allá! ¡Con la follera es más grande, Ricardo! ¡Ya no estaba así! ¡Esa vuelquecita! ¡Ya no tiene salsa! ¡Ya está el sacadita! ¡La soltera de ahora! ¡Y la mano para arriba a todo el mundo! ¡Dónde está la familia, mazalere! ¡Dónde está la insada de los recién casados! ¡Dónde está la gente, mazalere! ¡Levántele a mano arriba! ¡Dónde está la gente, mazalere! ¡Dónde está la masa, mazalere! ¡Dónde está la gente, mazalere! ¡Dónde está la masa, mazalere! ¡Con la mano para arriba a todo el mundo! ¡Con la blasa para arriba a todo el mundo! ¡Y aquí está! ¡Otro, otro, otro tremendo encito! ¡Pucas, Pucas del Perú! ¡Que goza, Riesco! ¡Con la cereza! ¡La manzita, mazalere! ¡Levántele a mano! ¡Levántele a brazo! ¡Levántele a mano! ¡Levántele a brazo! ¡Hola, mujeres! ¡Dónde está la saldera! ¡Dónde está la mujer! ¡Dónde está la saldera! ¡Dónde está la mujer! ¡A nada! ¡Dice! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana! ¡A ver! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana, mañana! ¿Qué tiene en tus ojos? ¡Quiere llorar! ¡Qué tiene en tus ojos! ¡Quiere llorar! ¡GBO! Ya no soy de mí, aunque llores más, ya no vuelvo a ti. ¡Felicidades para Alexandro y Agrippina! ¡Felicidades! ¡Oranazo para los recincasaditos! ¡Póngate a la hinchada de los recincasados! Las manos arriba a todos, las brazos arriba a todas. Las manos arriba a todos, las brazos arriba a las mujeres. ¡Felicidades, chicas, vueltas! ¡Felicidades, chicas, vueltas! ¡Felicidades, chicas, vueltas! ¡Felicidades, vueltas, vueltas! ¡Dile! ¡Mañana, mañana! ¡Dile! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana! ¡Vamos! Si miran tus ojos, sin decirte adiós. Si miran tus ojos, sin decirte adiós. ¡Mañana, mañana, mañana, al fondo, bien fuerte! ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar? ¡Lorar y llorar! ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar y llorar? Aunque llores sangre, ya no soy de ti. ¡Nunca más! Aunque llores sangre, ya no vuelva. ¡Esa cervecita arriba! Porque mañana, mañana me voy, mañana me voy a tomar la cerveza. Y aunque llores sangre, aunque llores mares, ya no volveré contigo, chiquita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está la soltera? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está la soltera? ¿Cómo está la mujer? Una vueltita, la chica soltera Otra vueltita, la chica bonita Una y otra vez dice Que tiene tus ojos que quieren llorar Que tiene tus ojos que quieren llorar Aunque llore sangre, yo no soy de mí Nunca más Aunque llores madre, si ya no vuelvas Esa cervecita, salud Muy bien Que tiene tus ojos que quieren llorar A ver Que tiene tus ojos que quieren llorar Chiquita bonita Aunque llores sangre, yo no soy de mí Aunque llores madre, si ya no vuelvas Agua que corre al mar Tiempo que pasa no vuelve más Y si tú quieres volver otra vez Amor contigo ya no ya no Agua que corre al mar Tiempo que pasa no vuelve más Y si tú quieres volver otra vez Amor contigo ya no ya no Agua que corre al mar Tiempo que pasa no vuelve más Y si tú quieres volver otra vez Amor contigo ya no ya no Agua que corre al mar Agua que corre al mar Tiempo que pasa no vuelve más Tiempo que pasa no vuelve más Y si tú quieres volver otra vez Amor contigo ya no ya no Esa guardita a la mujer Una guardita a la soltera Esa guardita a la mujer Y otra guardita a la soltera Las manos manos arriba, las brazos, brazos arriba Las manos manos arriba, las brazos, brazos arriba ¡San, san, qué rico! Mueve, chiquita, mueve, mueve, chinita, mueve Mueve, chiquita, el toto Y donde están los cervecinos ¡Qué rico! Sarria Escobar, el patrón del sonido Salud Alessandro, ya lo tomas A Argentina, salud Zapateadito, sasá Zapateadito, sasá Zapateadito, sasá Moviando la cintura Al fondito está aquí en angulo con su pasito clásico ¡Dale, queí! Zapateadito, qué rico Zapateadito, zapateadito Esa muerte ha sido la mujer es Muertita, muertita Muertita, muertita Eso es Muertita, muertita Muertita, muertita Ya Dios me lo bendiga Ya Dios me lo bendiga Los reciclos Zapatiditos Al escenario ¡Ey! ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de tomar los flamantes esposos! ¡Alexandro y Agrippina, felicidades! ¡100% original! ¡Vamos, Pucca de Parú! ¡Y aquí está! ¡Otra! ¡Otra parrandita musical! ¡Suélteme ese toro! ¡Alexandro y Agrippina! ¡Ha llegado un toro! ¡Un toro minero! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Dónde está la mancha pasarela! ¡Llegarme la mano arriba! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Arriba la manchita alegre! ¡Vóntate bloque más alegre! ¡Bloque más alegre! ¡Esa mano arriba, esa mano arriba! ¡Poro, poro, 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 poro! ¡En el escenario se quedó el único cervecero! ¡Desde la capital de Iba, Perú! ¡El único golpe! ¡O sea, La Plata! ¡Van Sibiliano Polque! ¡Llegó lo máximo a La Plata! ¡El saludo del animador! ¡No hay más! ¡Saldía, saldía, papas, saldía! ¡Saldía, saldía, papas, saldía! ¡Saldía, saldía, saldía, saldía! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Saldía, saldía, papas, saldía! ¡Saldía, saldía, papas, saldía! ¡Tol, ya, tola, chau, chau! ¡Sas amas, tada! ¡Taya, taya, chau, chau! ¡Sas amadirina! ¡Siturita, caberita! ¡Siturita, caberita! ¡Las salderas, las mujeres, las salderas! ¡La familia Colgue! ¡La familia Encina! ¡Esa manzita, Leire! ¡Arriba la cereza! ¡He llegado, no he llegado, no he llegado, sin quitar, aurorita! ¡He llegado, no he llegado, sin quitar, aurorita! ¡A la fiesta de Alessandro, sin quitar, aurorita! ¡A la fiesta de Agrippina, sin quitar, aurorita! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Vos metemos lo que más alere! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Las salderas, bailando, rascando, suavecito! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Miero pronto, volveremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuavecito! ¡Brotito volveremos! ¡Un salderas, amigos! ¡Vamos, la gente, se le lima! Él llega, no, no, él llega con sin quitar, aurorita! Él llega, no, no, él llega con sin quitar, aurorita! ¡A la fiesta de Alessandro, sin quitar, aurorita! ¡A la fiesta de Agrippina, sin quitar, aurorita! ¡A la fiesta de Agrippina, sin quitar, aurorita! ¡Raúl Fernández! ¡Vamos, Arli! ¡Vamos! ¡Vamos, la fiesta de Agrippina, aurorita! 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 ¡Vamos, la fiesta de Agrippina! Ya no llores, ya no sigas, corazón desengañado Corazón, 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 corazón enamorado Ya no llores, ya no sigas, corazón desengañado ¡Bailando! ¡Eh! 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 ¡Vamos, la fiesta de Agrippina! ¡Vamos, la fiesta de Agrippina, aurorita! ¡Vamos, la fiesta de Agrippina, aurorita! ¡Vas! ¡Felicidades para... ¡Aresatra y Agrippina! ¡Que Dios me lo bendiga que todo el bronce del colbe de bendición! ¡Muchas gracias, Aresandra, Agrippina, felicidades! ¡Gracias! ¡Un abrazo a nombre de los P gusta de Perú, que Dios me lo bendiga! ¡Vamos! ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Dios me diante! ¡Pervisos!